El Senado de la República Dominicana aprobó en primera lectura el proyecto de ley orgánica de fiscalización y control del Congreso Nacional. En la sesión de este miércoles, los senadores también aprobaron una resolución que solicita al Ministerio de Hacienda rendir un informe sobre los parámetros de medición del gasto tributario contenido en el Presupuesto General de la Nación del presente año 2017. Veamos. Nos permitirá, sobre todo, discutir a profundidad lo que ya en la actualidad está depositado en una iniciativa nuestra, la Comisión de Hacienda, como es el proyecto de ley de evaluación de la efectividad de los incentivos fiscales económicos y excepciones impositivas. El senador Tommy Galán, por San Cristóbal, leyó el informe donde expone que el presupuesto del año 2017 estima un gasto tributario ascendente a 231 mil millones de pesos, equivalentes a un 6.4% del Producto Interno Bruto, según la estimación presentada en el informe de estimación de los gastos tributarios del presupuesto de este año 2017, aprobado por la Cámara del Senado, preliminarmente a la aprobación de la terna de la Junta Central Electoral.